Ahí marcaba Austin Prado el inicio del encuentro, que estaría marcado por el dominio de Aurora. Veamos en esta jugada cómo el conjunto del equipo del pueblo intentaba acechar el arco de este hombre de adorno, que fue uno de los grandes protagonistas. Evitaba con esta doble atajada el gol de Osvaldo Blanco, pero llegaría en un error grosero de Cárdenas. Entrega mal la pelota a Dito Rico y fíjense qué clase, la del 31, la de Coronel, para abrir el marcador. 0-1 ponía Coronel con esta vaselina. Se lamentaba Cárdenas porque el error había sido notorio. Intentó salir rápidamente la contra, pero no llegó a combinar con su compañero Dito Rico y con qué tranquilidad Coronel conseguía anotar ese tanto. Fíjense desde esta repetición, más frontal, qué buen golpeo, cómo gira el tobillo Coronel, que ponía en el minuto 31 el tanto con el que se iba con esa victoria parcial Palmaflor. Ya en el segundo tiempo, primeras ocasiones el segundo parcial para Palmaflor. Cañete con ese lanzamiento a balón parado, pero Aurora no bajaba los brazos y a través de los cambios con Maxi Gómez, con Serguiño, con Dario Torrico intentarían dar la vuelta al marcador. Fíjense ese remate tan elástico y estético de Maxi Gómez que Adorno de nuevo evitaba y mandaba la pelota corta. Y en esta jugada, tras un saque de banda, Ramiro Ballivian gala bien la posición, centra con la izquierda y en este buen pase de Maxi Gómez, balón para Serguiño en el segundo palo y anota con ese derechazo, clava la pelota en el ángulo con el primer gol para Serguiño con la camiseta de Aurora y eso que el brasileño erró el control. Ahí toca Maxi Gómez ligeramente, la pelota es para Serguiño que la clava en el ángulo. Aquí vemos mejor la belleza del tanto. Y de nuevo en un saque de banda, pillan a la defensa descolocada de Palmaflor y otra jugada con la que Aurora, tras una buena cesión, tras una buena asistencia de Jair Reynoso, es Darío Torrico el que consigue el tanto que ponía por delante a los de Aurora. Minuto 75 y ahí vemos cómo en dos instancias necesita Darío Torrico otra buena intervención de Mauricio Adorno, número 25, que evitó que el resultado fuera mayor para el equipo del pueblo. Seguiría intentándolo Aurora, fíjense en esta jugada qué buena combinación entre Maxi Gómez y Jair Torrico. Quería poner el culmen al partido, pero sería anulado este tanto por mano de Jair Torrico. Tuvo que intervenir el VAR y ahí Austin Prado desde el monitor decidió que era anulado. 3-1, victoria para Aurora.